Hola a todos, hoy les traigo esta receta que me la han pedido muchísimo, son las medialunas de grasa, son un poco más saladitas que las otras que son de manteca, tienen otro sabor, son muy ricas, muy muy ricas, y bueno, tiene otro procedimiento de armado y de preparación. Yo lo hice como en la anterior vez, metiendo todos los ingredientes en la máquina, así no tenemos que hacer el proceso de empaste, pero para hacerle los dobleces es de otra forma, que los van a ver en el video, para obtener este resultado, así que bueno, acá les dejo la receta, espero les guste y les sirva. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes, 300 centímetros cúbicos de agua que tiene que estar tibia, ya la voy a ir colocando en el molde de la panificadora, vamos a necesitar una cucharadita y media de levadura en polvo, vamos a necesitar también 2 cucharadas de azúcar, 2 o 3, también un poquito de esencia de vainilla, 100 de grasa y 100 de manteca que los voy a derretir previamente. Acá ya la tenemos derretida y la incorporamos también al molde de la máquina. Y por último vamos a agregar 500 gramos de harina 4 ceros. Ah, perdón, me faltaba el último detalle, el último ingrediente que son, que es sal. Es una cucharada y media. Ahora vamos a poner el molde en la máquina, en el programa masa, pero no vamos a esperar a que termine el programa, vamos a dejarlo funcionando nada más que 40 minutos, 1 hora. O sea, necesitamos que mezcle todos los ingredientes y lo repose 20 minutos. Vamos a ayudar con la espátula a que se integren todos los ingredientes. Bueno, transcurrido el tiempo, tenemos nuestra masa, vamos a tirar aceite en la mesada. Esta vez no vamos a usar harina como la vez anterior, vamos a tirar aceite. Como verán, la cuchilla se acaba de salir, la sacamos de adentro de la masa. Y procedemos a desgasificar. Quedó esto manchado. Desgasificar, estirando la masa, deslizándola por el aceite que está en la mesada. Simplemente con la mano la vamos a ir estirando. Si se queda sin aceite, vamos a poner un poquito más. Reemplazamos la harina por aceite. La estiramos lo más que podemos con la masa. Así. Vemos que la masa está bien relajadita y se puede estirar. Ahora lo que vamos a proceder es a enrollar la masa. Esta vez no vamos a hacer lo que se llama dobleces. Vamos a reemplazar los dobleces por lo que es enrollado de la masa. Así se van a ver nuestras capitas de las facturas. Vamos a hacer varios tipos de facturas. Vamos a ir enrollándola así a toda la masa. Si a ustedes se les dificulta mucho porque es muy grande, la pueden dividir en dos partes. Así. Vamos a ir enrollando toda. Y una vez que la tenemos bien enrollada, la vamos a estirar. Y la vamos a dejar reposar. En cada paso que hagamos, tenemos que dejar reposar la masa para que se relaje. Vamos a dejar reposar en la mesada. La pueden enrollar así, como hacen en las panaderías. O la pueden directamente poner como quieran y taparla. Vamos a dejarla acá por unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos, vamos a agarrar la masa. Ya la vemos que está bien descansada. Y lo que vamos a hacer es estirarla un poco. Y la vamos a cortar con la mano. De la medida de un puño o más chico. Así. Y una vez que tengamos todos los cortes, lo que vamos a hacer es dejarlo descansar nuevamente por 20 minutos. Si ustedes quieren dejarlo más tiempo, lo pueden dejar más tiempo. Pero mínimamente son 20 minutos. Hacemos así con toda la masa. Y los vamos a dejar reposar nuevamente. Los vamos a aplastar un poquito así. Y los vamos a ubicar así, uno al lado del otro. Una vez que los tenemos todos así, los tapamos y los dejamos reposar por los 20 minutos. Y luego los vamos a estirar, ovillar y poner en la placa. En la placa. Fíjense que yo más o menos le doy una puntita le hago acá. Porque vamos a hacer estilo triángulo. ¿Ven? Pero alargado. Luego lo vamos a volver a estirar. Pero ya le voy dando la formita. ¿Entienden? Si quieren lo pueden hacer así o en la mesada. Esto lo vamos a hacer así. Ya le vamos diciendo a la masa que tiene que estirarse. Ahora la vamos a dejar relajar nuevamente. Y luego la vamos a estirar y formar nuestras facturas. Así. Vamos a tapar y vamos a dejar relajar por 20 minutos. Transcurrido el tiempo de 20 minutos a media hora, ya tenemos la masa lista para empezar a ovillar. Vamos a empezar de los primeros que hicimos. Lo que vamos a hacer es estirarlo apretándolo así. Formando, tratando de formar una puntita en una parte y la otra parte que esté más gruesa. Más, más ancha. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo así. Estirando la masa presionando en la mesada. No sé si se puede ver. Ahí. Y bueno, ahí empezamos a ovillar la masa. Así. Vamos estirando y ovillando. Y así lo vamos a dejar reposar nuevamente. Así sucesivamente con todas las porciones de masa. Tratando de que no pase esto, que no se rompa. Si se rompe lo vuelven a unir. Hacen así. Y empezamos a enrollar. Estiramos y enrollamos, estiramos y enrollamos. Así los dejamos todos listos en un costadito. Los vamos a dejar reposar. Veinte minutos últimos. Y luego los vamos a estirar y los vamos a colocar en la placa. Ahora. Fíjense cómo los vamos haciendo. Cómo van quedando los choricitos. Al principio a ustedes les va a resultar muy, muy dificultoso. Pero no se hagan problema que con la práctica van a ir adquiriendo mayor conocimiento y les va a salir mucho mejor. Cada vez que lo hagan les va a salir mucho mejor. Esta, a diferencia de las medialunas de manteca que las habíamos hecho los dobleces y las cortamos en triángulo. Estas yo directamente las hago así. La técnica es diferente. O sea, se resbala con el aceite que ya está en la mesada. ¿Ven? Y queda así. Le vamos dando, estirando así la puntita y esta parte le vamos dando así como si fuese un triángulo, pero más alargado. La vamos aplastando así y se va resbalando en el mismo aceite que está en la mesada. Lo vamos afinando a la masa dándole una punta y aplastándola así. Y una vez que ya la tenemos estirada, la enrollamos. Esta es como la quinta vez que las hago. Me resultó muy difícil hacer esta receta. Tuve que practicar un montón para poder lograr hacer esta receta. No es fácil. Así que no se hagan problemas si en la primera vez no les sale igual, igual. Pero la ventaja es que con la panificadora pueden hacer la masa y esta es una forma sencilla sin tener que hacer empaste. Así que bueno, seguro que les va a servir la receta y aparte de sabor son riquísimas. Bueno, así sucesivamente con todas. Bueno, una vez que ya las tenemos así, ya podemos empezar a estirar la masa y ponerla en la placa. Lo que vamos a hacer es agarrar cada porción de masa que ya está descansada y la vamos a estirar así. La vamos a estirar así. Y la vamos a ir colocando en la placa dándole la forma de media luna. Más bien con las puntas abiertas. Así. No tan cerradas. Lo mismo hacemos con todas las media lunas. Tratamos de estirarlas y las vamos colocando. Así. Después, para hacer sacramentos, acá dejé una porción de masa, directamente se hace así. Se forma el triángulo, se envuelve el membrillo o dulce de batata, lo que le quieran poner, y lo envolvemos así. Y así lo llevamos a la placa. En este caso lo voy a poner en esta otra placa. Después, para hacer otro tipo de formas, también vamos a hacer así. Vamos a estirar. Y vamos a hacer así. Entonces, a estas las vamos a rellenar con membrillo también. Se le va a poner un pedacito de membrillo acá. A estas se les llama conchitas en la panadería. Pero bueno. Vamos a terminar de llenar nuestras placas. Con todas las media lunas. Estiramos así. Si ustedes quieren, también pueden hacer estos directamente así, con azúcar por arriba. También. Pero bueno. A mí me gusta hacer la clásica forma de la media luna. Y salen realmente deliciosas. Estiramos así. Y las vamos colocando todas una al lado de la otra en una placa. Una vez que terminé de llenar las placas, lo voy a tapar nuevamente y lo voy a dejar reposar. Siempre es mejor dejarlo reposar para que salga mejor y no salgan apelmazadas. Las vamos a tapar y las vamos a dejar aproximadamente 15 a 20 minutos nuevamente. Bueno, acá ya sacamos la primer tanda. Ustedes, si quieren, las pueden dejar así, comer así directamente. O, si quieren, las pueden bañar con un almíbar. Yo, en mi caso, las voy a bañar con almíbar. El almíbar lo hice con azúcar, agua, y una vez que apague el fuego, le puse una cucharada de miel. Miel de abeja. A estas que le habíamos puesto azúcar, le vamos a volver a poner azúcar. Y le aplastamos un poco el membrillo para que se desintegre ahí. Yo las pincelo con este almíbar. Quedan mucho más ricas. Pero, si ustedes quieren, pueden comerlas así, directamente sin el almíbar. Las pueden dorar más, si quieren. Por dentro están súper... La masa es una cosa de locos. Muy blandita. Es muy, muy blandita. ¿Ven cómo se notan ahí los repliegues? Bueno, así sucesivamente con todas. Dejamos que absorba el almíbar. Y una vez que enfrían, las voy a poner en un plato. Y acá ya las tenemos. Ya se enfriaron. Las vamos a ir colocando en un plato. La masa es muy tiernita. Salen realmente deliciosas, riquísimas. Muy ricas para tomar con el mate a la tarde o a la mañana. Miren qué delicia. Díganme si no vale la pena hacerlas. Una maravilla. Y la masa es una cosa de loco. Súper tiernitas. Anímense en hacerlas. Cuesta un poquito de trabajo, pero vale la pena hacerlas. Yo las empecé a hacer a la mañana. Y ahora ya me voy a tomar unos ricos mates. Ya las voy a poder disfrutar. Bueno, espero les haya gustado la receta. Es una receta muy pedida. Me la han pedido mucho. Y acá está. Así salió. Así que bueno. Espero les sirva. Les mando un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.